Parque Z es una estrategia para acercar a los niños jóvenes y ciudadanos de nuestra ciudad y también en los corregimientos a la tecnología, la ciencia y la innovación. Entonces nosotros llevamos sesiones de capacitaciones sobre robótica, producción audiovisual, diseño, desarrollo de videojuegos, programación web y aplicativos móviles, en donde las personas pueden interactuar, conocer y sobre todo disfrutar sobre qué ideas, qué herramientas se están utilizando actualmente en estos campos del conocimiento. Algo de tecnología para aprender sobre robótica, videojuegos y hacer como muñecos, aprender a hacer los personajes de los muñecos. Los robots a través de la tablet y uno lo controlaba machucándole las direcciones y el robot se movía. Estamos en el parque de Jamondino, en donde nosotros llevamos las sesiones específicamente de robótica y desarrollo de videojuegos y también diseño y stop motion que corresponden al área de realización audiovisual. Nosotros vinculamos a toda la comunidad invitando a niños jóvenes y padres de familia a que se acerquen a nuestra zona en donde nosotros trabajamos con los capacitadores en apropiación tecnológica. La robótica porque ahí se puede armar robots y con las tablets es muy bonito la robótica. Me pareció muy chévere porque se lo podía manejar de la tablet así y para que él se pudiera mover. A través de esto pues podemos aprender muchas cosas y es muy bonito lo que acabamos de ver ya de los robots. De esta manera nosotros mostramos tecnología, ideas y herramientas para que las personas conozcan sobre estos temas y estos campos del conocimiento de una manera muy didáctica, muy pedagógica y sobre todo abierta a todo público para que las personas estemos también dentro del área tecnológica. A los niños le doy una invitación a todos a que participen en esto porque es muy bonito y espero que los disfruten. Invito a todos los ciudadanos, a los jóvenes, niños que participen de los eventos que se están realizando con Parques I. Los Parques I también tienen una conectividad gracias al proyecto Pasto Vive Digital y no solo eso sino que también vamos a acercar a ellas emprendimiento, innovación, semilleros de ciencia, tecnología e innovación en donde las personas podrán acercarse e interactuar con la tecnología y también con los profesionales que están capacitando en estas áreas del conocimiento. Todos estos eventos tanto en la ciudad como en los parques se realizan gracias al Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y como ejecutor Parques of Pasto. ¡Gracias!